Y nos vamos a entregar los títulos de propiedad de las personas que una vez ha concluido el procedimiento para la inauguración de los heridos, les otorgamos el títulos de propiedad, terrenos que nos vendemos por debajo del presidencial del Bolívar Medio Cuadrado para garantizar de esta manera que las personas puedan hacer sus trámites en lo que tiene que ver con préstamos de vivienda, construcción de vivienda, fundamentalmente aquí hoy estamos creando bienes de propiedad, donde la familia podrá de esta manera seguir mejorando sus condiciones de vida porque van a optar los créditos de PDVSA, créditos del sector del PASMES, créditos que tienen que ver con la banca, con el empleado de la banca, que de esta manera venimos nosotros impulsando lo que tiene que ver la propiedad privada individual de cada uno de los venezolanos, en este caso la propiedad de cada uno de los cabimientos.